Aquí Bitácora del Sobreviviente, bienvenidos a un nuevo video. ¡Ah! ¡Maldición este! ¡Vamos arriba! ¡Maldición este! Ya logramos sacar esta parte con un total de 83 horas. A continuación vamos a ver los detalles de mi grindeo con las estadísticas y horas y los objetos que logré sacar en este tiempo. Como posdata me había tomado un mes de vacaciones del BDO. Esa es la razón por la cual no subí video durante un mes. La mayor parte me la pasé jugando Battlefield y el Smythe. Así que vamos a continuar con nuestro video. Espero y no se escuche la party de los vecinos ya que es sábado de gloria y pues un motivo para festejarnos. Ok, este es el clip que logré capturar gracias al Xbox ya que no tenía la capturadora encendida en ese momento. La resolución creo que corrió a 720 o algo así. No está a 60 cuadros pero por lo menos logramos capturar el momento. Lo que se me hizo raro fue que no exclamó, no gritó el personaje. En ese momento traía la DK como podemos ver en el video. Ni siquiera gritó o brincó como lo hacía con los demás pendientes. Otra cosa que también me pasó regresando de vacaciones fue que así en corto tiré mi Blackstar y subió la Blackstar. Subió. En sí, la cantidad que gasté para subir la TED se asemeja a unos 13, 14 billones. Entonces no sé. Creo que sale igual comprarla, encantarla. Va a ser dependiendo tu RNG, por lo menos en mi experiencia. Creo yo es mejor comprarla a menos que tengas RNG. Así que por ahora no quiero saber nada de encantar. Durante este mes que estudié Ascente del Juego, cuando regresé, vi que ya podemos subir los nodos al nivel 20. Ahora sí nos dan el 10% estable de obtención de objetos cuando subes el nodo. Así que se le agrega una mancha más al tigre, por si crece en lo de las estadísticas y el conocimiento y la obtención de drop. Solo como un dato curioso, cuando empecé a subir el nodo al nivel 20, ya lo tenía nivel 14. Como de forma preestablecida, la compañía lo dejó en ese nivel. Entonces del nivel 14 al 20, fueron 6 niveles. Pero me gasté alrededor de 14 a 12 mil puntos de energía. Algo es algo. Bueno, aquí estamos con la parte del anillo de la isla Padex. Como pueden ver, ahí yo tengo 83 orbes. Eso los utilizaba como medida para saber cuánto tiempo estaba grindeando. Cada orbe equivale a una hora. Y así podía estar manteniendo mi récord de lo que estaba grindeando. Y pues vamos a dejarlo aquí con los otros objetos tesoros que tengo para mi meta futura. Gracias a Gio del pasado por haberse tomado el tiempo de crear esta imagen con todos los objetos que logramos sacar en las 83 horas que estuvimos dentro de la cueva Padex. Recuerden que todo el tiempo estuve utilizando el luz de scroll azul. Y la rotación de servidores era cualquiera. Era tipo random. No tuve alguno en específico. Ya vamos a hacer el cambio de video. Y ahora estamos acá ya en el almacén de Calpion con la pequeña Shine. Vamos a vender todo. En total estos son todos los objetos que logré sacar. Las capras, las piedras de armadura, las piedras de arma, los pétalos para las hadas, los fragmentos místicos que son para hacer el skin de perlas y pues la basurita 940 y pico K de basuras. Casi llegábamos al millón. Al principio yo creí que íbamos a sobrepasar el millón. Pero gracias al RNG no fue así. Ok, vamos a vender todo esto. El total de toda la basura que pude vender fueron 14.283.000.000. El resto de objetos como las piedras de armadura y las piedras de arma y las capras, aún no las voy a vender, las voy a conservar. Más adelante voy a ver qué hago con ellas, si decido venderlas o guardarlas para mí. Lo de la joyería, pues estamos viendo los pendientes. Esa joyería la voy a vender en el Central Market. Ahora mismo ya está la venta. Nada más me toca esperar que las personas que les gusta encantar este tipo de joyerías me las compren. Estuve haciendo algunos cálculos más o menos de que la ganancia por haber estado en esa zona fue alrededor entre 20 billones a 23 billones, más o menos. Dependiendo si no se devalúa la joyería. No sé cuánto tiempo tome en venderse el total de la joyería que logré sacar en estas 83 horas. Pero es más o menos esa la cantidad de profit que logré sacar. Solo como postdata, la mayoría de las joyerías que grindeo y que después vendo en el Market y que he sabido que mis amigos me las compran, han logrado sacar mínimo una joyería en pen. Así que... Sobres Hulk, cómpramelos todos perro. Cómpralos, ahí están en el Market. Cómpralos Hulk, cómpralos. Entonces, ¿qué sigue? Mis planes por ahora es moverme a Cicraya. Es otra zona donde puedo ir a grindear por este objeto. Según la otra parte del anillo, sale en la parte superior. No requieres mucho jefe para estar ahí. Lo malo de la zona es que la basura cuesta más o menos un poco menos de la mitad de lo que vale en la isla Paddix. Lo que nos pudiera salvar es que de vez en cuando nos llegara a caer algún anillo tundra. Esto se vende en cerca de 180 a 200 millones. A menos que también cayera en la parte inferior. Pero no lo sé. Y así finalizamos con este video. Mucho RNG y suerte en tus metas que tengas dentro de este juego. Y hasta en la vida personal. ¿Por qué no? Así que, nos vemos. Resistencia Torgoriana, perro.